Música Nosotros seguimos en Zona Maco y me encuentro en la Galería Cordeiros y está conmigo Agostino Cordeiros Bienvenido y háblanos acerca de los artistas que estás presentando aquí en Zona Maco y más o menos cuántos artistas son los que presentas Artistas que trago son 42 artistas Trago de varios países Americanos, Españoles, Franceses, Alemán, Japoneses Trago de varios países La mayor cantidad es Español porque la Galería es muy cercana a España y los españoles son los artistas más conceituados del mundo por eso trabajo más con los españoles Los artistas que estás exponiendo aquí en Zona Maco hablanos un poco acerca de ellos Hablo de una pieza que tengo ahí de Andy Warhol que es una pieza única que es una pieza de museo que está catalogada en una cantidad muy grande de países de varios continentes que han hecho un gran suceso Después puedo hablar de Barceló que es la mejor obra de él que es de los años 80 que es el hombre que el artista que ha hecho la célebre de las Asociaciones Unidas como se dice el teto de las Asociaciones Unidas de Janeiro es un artista mundialmente famoso en este momento y que está creciendo que es una brutalidad y puedo hablar también de un que tengo un sentimiento muy grande que es Antonio Tapias que ha morrido hace 8 meses y que en este momento ya un hombre de Nueva York ha hecho una gran promoción y una gran fiesta en su honra por abrir una sala con una cantidad muy grande de pintura igual a la de Picasso y que en este momento está en gran expansión también mismo después de muerte ¿Alguna página de internet para que la gente conozca obviamente mucho más de la galería y también los artistas? Sí La galería tiene una página tiene varias veces tiene Muchísimas gracias y bueno nosotros continuamos en Zona Maco Y muchas gracias por me dar la oportunidad de hablar aquí está bien la feria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!